A continuación vamos a contar la canción que se llama La Playa Encantada y bueno, está inspirada en el puerto viejo de La Porta así que si nos lo conozcáis, pues lo veréis es imagen y se escribe Dios viviente Se conocieron frente al mar bajo un cielo estrellado hablaron hasta interpretar las líneas de las manos dormía al fondo la ciudad en la de luna, el faro El ya era escorpio, pero él había nacido en mayo y vieron el amanecer, colarse entre los barcos camino hacia el hotel, aquella noche de verano La playa está encantada, la luna es tu larga el tiempo es la distancia más larga y más amarga entre dos personas Algo radiaba bajo el mar, noche de luna llena era aquel tipo de coral, brillando en la libera se lo advirtieron al llegar La playa está encantada Si fue un amor o una ilusión jamás lo habrán sabido es tan difícil comprender la vida en su sentido Él siempre dice que fue amor Para ella fue un hechizo La playa está encantada, la luna es una larga El tiempo es la distancia más larga y más amarga entre dos personas El tiempo es la distancia más larga y más amarga El tiempo es la distancia más larga y más amarga La playa está encantada, la luna es una larga y más amarga un gran ejemplo Que sea un amor o una de las luces